Amigos, amigos de Youtube sean bienvenidos. Bueno, el caso de la China, China la chapina. Bueno, la mujer de Marcos, entienden. La hermana sacó, la Paola, soy ser hermana. Mire que esta gente todita son familia, todas son familia, por eso que yo digo. La China, el marido de la China trabajaba en el canal, pues yo no creo que él no vaya a saber nada sobre la desaparición del suegro. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas oscuras. Bueno, pero tengan fe, amigos, tengan fe, paciencia, que Dios es grande y poderoso, pues tarde o que temprano se va a resolver ese caso y se va a dar con quien es el culpable de todas esas desapariciones. Tengan fe, amigos, tengan fe. Yo sé que en este mundo nada está oculto, nada, nada puede taparse y decir nunca van a encontrar las evidencias. Tarde o que temprano una persona va a hablar, le va a picar la lengua, le va a comenzar a picar la lengua y va a hablar todo. Y ténganse por seguro que esa persona va a sacar toda la luz y va a sacar al culpable de quien fue. Así que, amigos, llegaron unos rumores de que, bueno, la hermana sacó un video. Que supuestamente, aunque ya me han dicho gente que supuestamente ya la China está separada del Marcos, ya se ha separado. Y que inclusive que el Marcos iba a ser una bonita pareja con esta nueva muchacha que trabaja ahí mismo. Porque por culpa de ella se separaron, dice la gente. Entonces, la hermana decía que la gente le está pidiendo que la lleve a la China a la casa de ella, que la apoye, que la lleve para allá donde ella vive. Bueno, como ustedes pueden ver, pues, es lo que ellos han sacado contenido. Ellos lo que han sacado, porque tampoco dicen todo, todo, la verdad. Ustedes saben que estos canales siempre a veces mienten. Hay gente que dice que lo hace porque quiere conseguir otra casa, otro terreno. Pero si dicen que la gente que ya le han dado, pues yo no creo que le va a dejar otra casa más. Aunque lo hacen solo para hacer teatro. Aunque llegara, en realidad, este canal tiene bastantes vistas. Tiene, sí, tiene buenas vistas con otros videos. Entonces, amigos, volviendo al tema. Yo me imagino que hasta el día de hoy ya deben estar separados. Porque eso es lo que ha dicho la hermana. Eso es lo que dijo la hermana en este video. Que estaban separados. Entonces, como los videos son atrasados, me imagino que hoy en día ya no deben estar juntos. Y entonces, amigos, ¿qué opinan ustedes? Entonces, amigos, por ahí me llegó un comentario diciendo de que la China también no es una mujer leal, no es una blanca paloma, como dice la gente. Entonces, hay un rumor que a mí me llegó y me dice, no estoy seguro y tampoco lo estoy confirmando. Pero dicen que esta muchacha se metió con el marido de la hermana, de la Paola. Entonces dicen que el karma le está llegando. Porque también.